A mí que me encanta la Fórmula 1, pues es el mejor coche de historia de la Fórmula 1, ¿no? El Red Bull del año 2010, el V10, arrasaron esos dos coches en todos los circuitos y verlo aquí a la gente que nos gusta este mundo, pues es impresionante, ¿no? A los que nos gustan las carreras, a todos los que hemos vivido las carreras del circuito urbano, pues poder disfrutarlas ahora aquí, en este circuito permanente, pues al final era lo que todos queríamos, ¿no? Así que a ver si los alcañizanos se animan a subir aquí y demuestran que tienen esa gasolina en las venas y que disfrutan con el motor. Buenos días, soy Javier Serrano y vengo de Valderrobres y vine con mis sobrinos a ver aquí el evento de Motorrad para ver la Fórmula 1, como tenemos aquí el Red Bull este, y la verdad que un día estupendo, el día acompaña y el ambiente es estupendo. Debutó en el Gran Premio de Australia, su último Gran Premio con ese Minardi de Fórmula 1 fue en el Gran Premio de Gran Bretaña, un piloto ahora con 36 años que está encuadrado dentro de la nómina de instructores del equipo junior de Red Bull, en el cual, curiosamente, fue el propio Patrick Frisaker el primer piloto joven que inauguró ese programa de jóvenes pilotos de Red Bull, el Red Bull Junior Team, en el año 1994. Eso lo facultó a participar ya con el sello de Red Bull Junior Team en muchos campeonatos internacionales. Me llamo Clara Zamora, vengo de Castellón y ya es el cuarto o quinto año que vengo, me encanta. Me gusta la Fórmula 1 y descubrí que hacían la exhibición y, a partir de aquí, pues vine por las World Series y todo. La toda la atmósfera, especialmente con esa carrera, es maravilloso, es maravilloso. Lo ha comentado Patrick Frisaker, es un circuito verdaderamente maravilloso, lo decíamos nosotros, curvas lentas, curvas rápidas y, sobre todo, la atmósfera del circuito al ambiente, quedáis todos vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!